Este viernes 24 de noviembre se llevará a cabo la quinta entrega del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander, un reconocimiento que celebra la excelencia y dedicación de los profesionales de la comunicación en la región. Con la participación de más de 350 trabajos postulados, la gala promete ser un evento memorable. Hoy tenemos 386 productos que se presentaron desde las cinco categorías, especialmente en la categoría universitaria, que son estudiantes de comunicación social, estudiantes de periodismo, estudiantes de diseño, estudiantes incluso de otras carreras, entendiendo que el periodismo también es un oficio. Y de esta forma también podemos dar un parte satisfactorio en cuanto a la participación de comunicadores sociales, de medios de comunicación que nunca se habían presentado. Por ejemplo, Caracol Radio es uno de nuestros participantes. Tenemos a Vanguardia también como participante a Canal Tron. Si hablamos de los locales, pues se presentaron también periodistas de TV San Jorge, de TV Norte, periodistas de emisoras locales. El jurado calificador, compuesto por reconocidos periodistas de talla nacional, tendrá la difícil tarea de evaluar y seleccionar los trabajos destacados que serán galardonados durante la ceremonia. Mabel Lara, periodista nacional, Darcy Queen, tenemos a Juliet Cano, tenemos a Zafadi, que es caricaturista del pilón, tenemos a Juan Pablo Bayona, que es el director de los manes del dron, fotógrafo deportivo, tenemos también a Juan Pablo Avendaño, que es director de comunicaciones de centrales eléctricas, tenemos a Álvaro Iván Capacho, que es voiceover, comunicador social también profesional en todo lo que tiene que ver con el manejo de la voz como herramienta de trabajo, un número bastante importante, profesional, experimentado en el área del periodismo, que hoy están evaluando esos productos y que bueno, ya hasta el 24 de noviembre, entonces pues los daremos a conocer. Además de la entrega de premios, el día de la ceremonia se llevará a cabo un workshop previo a la gala. El evento contará con talleres prácticos enfocados en caricatura, voiceover y fotografía, ofreciendo una oportunidad única para aquellos interesados en estas áreas que puedan adquirir conocimientos y habilidades directamente de profesionales experimentados. Vamos a tener a partir de las 7 de la mañana una jornada de workshop, que quiere decir talleres prácticos para que todas las personas que estén interesadas puedan capacitarse en temas de caricatura con Alejandro Tolosa. Tenemos también un workshop de voiceover con Álvaro Iván Capacho y también tendremos un taller práctico de fotografía deportiva con Juan Pablo Bayona. Este espacio es totalmente gratuito, totalmente brindado por la Universidad Francisco de Paula Santander, para que los estudiantes de comunicación, para que las personas que estén interesadas en poder adquirir este tipo de capacidades nuevas puedan hacerlo sin ningún costo. La organización del evento invita a la comunidad a participar en esta celebración que promueve la excelencia en el periodismo regional. También extenderles la invitación a que asistan a la gala de premiación que se realizará en la Escuela de Bellas Artes, este 24, viernes 24 de noviembre a las 5 de la tarde, en donde pues exaltaremos esa labor periodística después de la evaluación exhaustiva de los productos que se escribieron, que fueron 386 productos, pues para resaltar toda esa labor que realizan los periodistas norte-santandereanos y santandereanos a nivel también nacional y mostrando pues ese territorio de paz que es el Catatumbo. Tejiendo Sueños de Paz es el eslogan de esta quinta versión del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander, un certamen organizado por los estudiantes de comunicación social del Alma Mater de los Ocañeros.